Continuamos con nuestro encuentro, ahora con la siguiente comunicación. Descripción de las habilidades digitales en la modalidad híbrida de métodos estadísticos. Contamos con la presencia de María Guadalupe Sánchez González, médica veterinaria zootecnista en especialidad en estadística aplicada y maestría en ciencias. Profesora de asignatura A en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, desde 1994. De diversas asignaturas de estadística en licenciatura y posgrado y genética y mejoramiento animal en licenciatura. Diplomado en educación con 11 trabajos en docencia con temas como el uso de TIC y TAC en la enseñanza de la estadística. Uso de algunas herramientas tecnológicas para la enseñanza y rendimiento académico bajo diferentes metodologías de enseñanza publicados en memorias de diversos eventos de educación. También está presente Nancy Daniela Olvera Ramírez, licenciada en pedagogía, responsable del Departamento de Orientación Educativa y Tutoría de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asesora de los cursos de formación docente dirigidos a los profesores que imparten cátedra por primera vez y de ayudantes de profesores en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. Diseñadora instruccional, desarrollo de contenido educativo y asesora para talleres, cursos y diplomados dirigidos a profesores relacionados con temas de TIC aplicados a la educación. Por último, contamos también con el profesor José Luis Montes Bautista, médico veterinario zootecnista con maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia, profesor de asignatura A en la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia UNAM 2022. Y ayudante de profesor en la misma facultad desde 2016. Dos trabajos en congresos internacionales, el sexto Aliprix 2009, expositor en foros de orientación educativa, NP, Antonio Caso 6 y exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2017. Imparte las materias de métodos estadísticos en Medicina Veterinaria y Genética y Mejoramiento Animal. Mucho gusto de tenerlos aquí presentes con nosotros. Si gustan, pueden compartir su presentación. Y damos. No se le escucha. ¿Tendrá apagado su micrófono? Ok, ya está. Listo. Listo, ya se ve la presentación y continuamos. Ay, se ven gracias, perdón. Sí, sí se ve. Muy bien. Buenas tardes. Un placer nuevamente estar en este evento. Y bueno, como mencionaron, el trabajo que vamos a exponer se llama Descripción de las habilidades digitales en la modalidad híbrida en métodos estadísticos. Lo que he escuchado desde que empezó el evento a las doce y media, muchos de nuestros compañeros en las presentaciones anteriores han mencionado habilidades digitales o competencias. Entonces, pues, un poquito ese trabajo aborda ese tema. Y bueno, voy a empezar con una pequeña introducción. A raíz, pues, de la pandemia que nos obligó a recluirnos en nuestras casas y buscar alternativas para poder tener una educación a la distancia, a través de diferentes medios de comunicación, esto obligó tanto a profesores como a alumnos a hacer uso de las TIC. Y hubo un incremento impresionante en el uso de ellas, ¿no? Algunos ya veníamos manejando algunas tecnologías de la información y la comunicación. Algunos porque es parte de su trabajo, al trabajar en una educación a distancia, y otros por curiosidad. Yo soy de esas que, por curiosidad, empezó a tomar cursos para capacitarse en estas metodologías o en estas técnicas. A raíz de esto, tuvimos que enfrentarnos, pues, a aprender, tanto alumnos como nosotros, como docentes. Y llegó un punto en que, pues, bueno, dos años estuvimos en una modalidad en línea. Sin embargo, algunos a partir de mediados del año pasado y otros a principios de este año, tuvimos que involucrarnos, pues, en el regreso paulatino a las aulas. Con ello, pues, empezamos una modalidad híbrida. Y entiéndase modalidad híbrida en diferentes contextos. Todo dependía, pues, del tipo de estudiantes que tenemos, la carrera en la que estamos involucrados, nuestras asignaturas, nuestras mismas capacidades y, pues, llegamos al punto en que regresamos a las aulas y en el aula tuvimos que decidir cuáles de estas metodologías o esas tecnologías de la información y la comunicación teníamos que considerar o retomar para que nuestros estudiantes estuvieran en un medio confortable para poder aprender en estas dos, pues, en línea y en presencial. Con ello, pues, resulta ser que en forma consciente o inconsciente todos tuvimos que desarrollar lo que se conoce como habilidades digitales. La definición o las definiciones que encontré de habilidad digital es sencillamente la capacidad de una persona para poder trabajar con las tecnologías de la comunicación, bueno, de la información y la comunicación. En mayor o en menor grado, estas habilidades, nuestro entorno nos ha llevado a desarrollarlas, porque incluso en la cocina hay que saber programar en microondas. Entonces, bajo esta situación, pues, hay una forma, o debemos de buscar una alternativa para poder evaluar estas habilidades digitales. Sobre todo nuestros estudiantes, que como bien mencionaron en alguna plática, la parte del manejo del Facebook, de Twitter, la tienen muy, muy arraigada y son unos haces en eso, ¿no? Nos ganan a nosotros como docentes. Entonces, pues, hay que aprovechar esas habilidades para poder introducirlas en la educación. En este sentido, la Coordinación de Tecnología Educativa Hábitat Puma de la UNAM en el 2014 desarrolla, bueno, que actualmente se conoce como la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolla la matriz de habilidades digitales, la cual está compuesta por ocho temas y diferentes rubros dentro de cada uno de estos temas. Entre ellos podemos ver, pues, la capacidad de nuestros estudiantes al acceso a la información, a la comunicación y a la colaboración en línea, el procesamiento de la información, el manejo de equipos, la seguridad de estos equipos, los ambientes virtuales, o bien un poquito más especializado el uso de software para algunas áreas de la carrera, de su carrera en particular. Pues, resulta ser que esta matriz da tres niveles de habilidades. Esta matriz está enfocada hacia estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura, y tenemos tres niveles. No en todos los temas hay los tres niveles. Los invito a revisar esta matriz que es muy interesante. El primer nivel, básicamente, son los conocimientos que tienen nuestros estudiantes cuando ingresan al bachillerato. El segundo nivel involucra los conocimientos que deben de adquirir estos durante su proceso de enseñanza media superior. Y el tercer nivel, básicamente, está enfocado a los conocimientos que adquieren por alguna especialización técnica que hayan elegido, o bien los conocimientos de cada una de las áreas específicas en su licenciatura. Obvio, pues, la medicina veterinaria no se podía quedar atrás en el uso de, o el desarrollo de estas habilidades digitales. Nosotros nos enfrentamos a el manejo de equipos para poder hacer un diagnóstico, o bien al entender o desarrollar estas habilidades para poder manejar muchos programas para la producción, los sistemas de producción de calidad en una unidad de pecuaria, básicamente. Bueno. Algunas de las asignaturas de la carrera van a desarrollar estas habilidades en mayor o menor grado en nuestros estudiantes. Una de ellas es la estadística, ¿no? Que en nuestra carrera se llama Métodos Estadísticos en Medicina Veterinaria. Un nombre muy rimbombante para nuestra área, que sería estadística, sencillamente, ¿no? Ahora bien, el objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de habilidades en el uso de TICS del alumno del curso de Métodos Estadísticos en Medicina Veterinaria y Zotecnia, así como su percepción en el manejo de programas especializados. Para conectar nuestra información, se creó una encuesta que se les proporciona a los estudiantes a través de un formulario de Google bajo la plataforma de Classroom, que fue una de las herramientas tecnológicas que estuvimos realizando, utilizando a lo largo de nuestro semestre. El muestro fue un muestro por conveniencia. El estudiante que quiso participar lo hizo. Estuvieron involucrados cuatro grupos de la asignatura y el total de encuestas que se recolectó fueron 186. Esta encuesta se realizó en la antepenúltima semana de que terminara el semestre 2022-2, que fue del 8 de febrero al 4 de junio de este año. Se trabajó en una modalidad híbrida, ya que empezamos en línea el 8 de febrero y a partir del 4 de abril regresamos a la presencialidad por indicaciones de nuestro consejo técnico. Bueno, ahora bien, de los ocho temas que les presenté en la matriz de habilidades, nosotros decidimos estudiar cuatro, en los cuales los que estamos participando en el trabajo consideramos que son en las que tiene mayor impacto la materia de estadística. La primera de ellas fue comunicación y colaboración en línea, la cual se evaluó a través de la capacidad de nuestros estudiantes para poder trabajar un medio como sería el trabajo colaborativo a través de documentos y presentaciones de Google Drive. El otro, para evaluar la comunicación, básicamente fue por correo electrónico, me voy a adelantar tantito, y Telegram, ¿sí? Los cuales fueron nuestro medio de comunicación, tanto para dar información a nuestros estudiantes, como para resolver dudas en horas asincrónicas de la asignatura. Y el otro medio que fue sumamente importante porque la mitad del semestre tuvimos que impartir nuestros cursos o nuestras clases en ese medio fue el chat de Zoom. En este sentido, Zoom sirvió tanto para exponer el tema como para dar retroalimentación a nuestros estudiantes, como para resolver dudas. Ahora, el otro tema que se abordó fue el procesamiento y administración de la información. Aquí nada más decidimos evaluar la hoja de cálculo. ¿Por qué la hoja de cálculo? Porque los estudiantes en esta asignatura tienen que saber, pues, elaborar una base de datos para poder importarla al programa especializado que vamos a utilizar para poder hacer el análisis de la información que vamos colectando a lo largo del semestre. El otro medio que se utilizó, el otro tema, fue los ambientes virtuales de aprendizaje, donde se utilizaron básicamente dos. Google Classroom, que sirvió para el repositorio de nuestro material, donde se iban subiendo las clases que se grababan en Zoom, se iban dando la retroalimentación individual o grupal de las actividades que el estudiante tenía que entregar. Y también fue el medio por donde se les puso a disposición al estudiante las actividades que tenían que realizar a lo largo de cada una de las unidades temáticas de la asignatura. El otro medio fue Moodle, la plataforma de Moodle, que se utilizó para hacer las evaluaciones, dado que tiene una amplia gama de preguntas y es el servidor que tiene mayor seguridad en nuestra institución. Y, por último, el tema de recursos y herramientas tecnológicas de apoyo a la enseñanza. Antes de que pase a este, los tres anteriores se evaluaron o se clasificaron a los estudiantes de acuerdo a las respuestas que iban dando en la encuesta en cuanto a sus habilidades que ellos consideraban tener bajo la matriz de habilidades digitales. El último recurso, que es el uso de herramientas para apoyo a la enseñanza, este hicimos una escala particular donde el estudiante indicaba en una escala de 1, nulo conocimiento o nula adaptación, apreciación, hasta 5, donde tenía un adecuado manejo de los software desde su perspectiva. Ahí no lo trabajamos bajo los criterios de la matriz. Y lo que evaluamos aquí, básicamente se enfocó a la descarga e instalación de software libres, por un lado. Y la otra fue el manejo de los programas SPSS, PQRS, el cual se encuentra para aplicación en laptop o PCs, pero también se encuentra para una aplicación en móvil. Lo mismo que Probability Distribution, ¿sale? Solo los software que estuvimos trabajando. Y, por último, dado que tuvimos un modelo híbrido en la enseñanza, nos surgió la duda de cuánto habían aprendido nuestros estudiantes desde su perspectiva en cuanto a la enseñanza que se les dio en línea y a la enseñanza que se les dio presencial. Y aquí les comento que el manejo de estos software básicamente se remite a las prácticas. Las prácticas son o se dan una vez que se termina la unidad temática del programa. Ahora, en línea, las prácticas duraron una hora a una hora y media aproximadamente. Rara vez llegaban a dos. Sin embargo, cuando regresamos a la presencialidad, las prácticas se remitieron al centro de cómputo del departamento al que pertenezco, que es el departamento de genética y estadística. Y, bueno, tuvimos que empezar una semana después de que regresamos a clase porque el laboratorio no tenía las condiciones adecuadas para poder impartirlas y tener la seguridad sanitaria que se nos solicitaba. Y, por otro lado, nuestros grupos son entre 58 a 60 alumnos. El centro de cómputo recibe entre 30 a 35 alumnos, por lo que nos vimos obligados a dividir los grupos en dos secciones. Y, pues, esto hizo que las prácticas se redujeran, pues, a 45, una hora por sección. Y, entonces, pues, obvio, esta reducción en el tiempo de las prácticas tiene una repercusión sobre la adquisición de conocimientos de nuestros alumnos. Y se nos ocurrió preguntar cuántos de su conocimiento sobre estos programas fueron adquiridos en línea y cuántos en la presencialidad. Y esto lo hicimos en una escala base 100. José, ¿lo? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, como resultados de lo que ahorita planteó la doctora Lupita, es, bueno, aquí estamos mostrando las gráficas de borrilla y de pastel, que fue lo que hicimos principalmente, empezamos con comunicación y colaboración en línea, donde, pues, nuestros estudiantes alcanzaron el nivel 2, que es un nivel, este, pues, aceptable. Pues, mostraron un conocimiento medio en la cuestión de trabajo colaborativo. Esto, pues, fue, pues, vaya, dado de que ya, bueno, es un grupo de segundo semestre. Eso, pues, ya lo estuvieron, pues, digamos que desarrollando desde primer semestre. Incluso, pues, yo, este, pues, hemos de suponer que desde el bachillerato, ¿no? Entonces, pues, sí, ya tenían como ese bagaje para que ellos pudieran, este, tener un buen nivel en cuanto al manejo de esto del trabajo colaborativo usando la plataforma esta del Drive, ¿no? Y de correo electrónico igualmente, ¿no? Tenemos un nivel 2. En el nivel 2 también se hizo, este, pues, ese reconocimiento precisamente de el manejo de, este, esta característica desde, pues, tiempo atrás, desde su desarrollo del bachillerato. Y, en este modo, pues, bueno, fue, fue eficaz la interacción de los alumnos con los profesores, ¿no? Ajá. Luego, la parte del chat. También en el chat del Zoom, ellos, este, también pudieron, este, tener un nivel 2 que fue adecuado. Y, sí, no hubo mayor este problema en cuanto a que nuestros alumnos utilizaran, este, el, el chat del Zoom. Y, pues, ahí también se hiciera como la interacción de la respuesta, preguntas y respuestas, la resolución de dudas en el momento, ¿no? Acaba de mencionar que, bueno, cuando es en el Zoom, pues, se hace en el momento porque es donde se está dando la clase, ¿no? Ajá. La siguiente. Ajá. Procesamiento y Administración de la Información. Bueno, aquí estamos, pues, evaluando la hoja de cálculo, cómo fue el manejo de la hoja de cálculo de los estudiantes en la materia. Y, pues, bueno, aquí sí fue un nivel 1, fue, pues, en su mayoría, ¿no? Todos, este, pues, se ve una parte, pues, relativamente baja, ¿no? Y, en este caso, pues, bueno, nos llama la atención esto y, pues, bueno, como posteriormente lo vamos a ver en la parte de conclusiones, pues, se propone hacer algún hincapié en esta parte, puesto que, pues, sí es de gran importancia. Sabemos, y como ya lo comentó la doctora Lupita, que es de gran importancia para la materia, pues, ellos tienen que aprender a desarrollar bases de datos aquí, pero vaya, también en, a lo largo de la carrera te llevarán otras materias donde, si podemos aquí iniciar este, con este desarrollo de estabilidad, pues, entonces, ellos ya lo tendrán como más fácil, quizá, para las siguientes materias, ¿no? Cabe mencionar y recordarles que es, que nuestra materia está en el segundo semestre. Todavía les falta, pues, bastante camino para recorrer y, pues, habrá algunas otras materias donde también utilicen, este, la hoja de cálculo, ¿no? En la parte de Classroom y Moodle, que son los administratores de aprendizaje, pues, bueno, también están en un nivel 2. Ellos, ellos, igualmente, ya tienen como el conocimiento adecuado de la utilización de Classroom para ver sus tareas, realizar sus tareas, pues, igual hacer como la interacción de la entrega y de la realimentación, perdón, de, pues, precisamente de todas las actividades que ellos estén haciendo, este, a lo largo del semestre. Y, bueno, en esta parte, pues, durante la mitad que nos correspondió como a lo, a lo que fue en línea y también a esta parte ya presencial porque, pues, también se siguió utilizando el Classroom en algunos momentos para seguir efectuando estas, este, actividades. Y, bueno, pues, en este caso, para lo del software libre, para buscarlo y descargarlo, igual tuvieron un nivel, este, nivel medio, nivel 2, pues, también fue el adecuado. Quizá tuvieron un poquito de fallas como con cuestiones muy técnicas, cosas como ya más bien de computadora, no tanto de seguir las instrucciones de descargar el software, puesto que de pronto algunas aplicaciones o algún software necesitan cosas muy específicas en cuanto a los requerimientos de una computadora. Pero ya pudiendo resolver eso, pues, ya la descarga, los pasos que ellos pudieron seguir para descargar estos softwares no fueron como de gran problema. Aquí también están las gráficas de, pues, la utilización de estos softwares, softwares específicos que nosotros, este, utilizamos para la materia, que es, por ejemplo, el SPSS, el PQRS. Y, bueno, posteriormente viene la otra gráfica también del Probability Distributions, donde, pues, también ubicaron un nivel medio, como se mencionó, durante el semestre, la parte en línea, pues, ellos tuvieron como una mayor, este, facilidad de tener como este conocimiento del software en línea. Y, bueno, aquí, como lo señaló también la profesora Lupita, algo que llama la atención es esa parte donde fue un poquito más complicado para ellos realizarlo ya en un sistema presencial. Y, pues, lo que pensamos o lo que, pues, sí estuvimos como quizá este para revisar, fue esa parte donde en línea, pues, teníamos a todos los alumnos presentes y les podíamos dar, pues, el mismo conocimiento en una hora. Teníamos, este, la disposición de una hora o más de una hora, lo que requiriera la práctica. Y, pues, bueno, en esta parte donde regresamos a presencial, pues, bueno, los medios se reducen, este, los espacios, el tiempo para desarrollar la práctica. Y, entonces, ahí es donde puede haber, este, precisamente esa intervención donde ese conocimiento como que se haya mermado, ¿no? Un poquito. Y es lo que se ve en la siguiente gráfica donde dice presencial y, este, perdón, y en línea, ¿no? Donde se ve que hay un mayor, este, nivel de conocimiento o, como dice la pregunta, ¿cuánto de su conocimiento de esos programas fueron adquiridos en línea y cuántos en presencial? Cabe mencionar que también se les dio, este, un repaso ya cuando regresamos a presencial por si había, este, dudas de el desarrollo de las prácticas utilizando nuestro software, ¿no? Ok. Y, bueno, pues, a manera de conclusión, después de la presentación, este, pues, de toda esta metodología y los resultados obtenidos, basados en la matriz de habilidades, podemos ver que la mayoría de las habilidades digitales en los temas y en los rubros evaluados mostrados por los estudiantes en el curso de métodos estadísticos en medicina veterinaria y zootecnia se encuentran en un nivel medio. Aquí, eh, consideramos importante hacer el refuerzo de habilidades digitales, ajá, y también reforzar esta parte de seguir promoviendo la comunicación, la colaboración y el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, bueno, en este caso nos damos cuenta que, en cuanto a la comunicación y la colaboración y el uso de los ambientes, este, mantenernos, seguir trabajando con ellos, seguir reforzando, reforzando esta parte, y, bueno, ya lo vimos que obtuvieron un nivel medio. Como áreas de oportunidad, consideramos dos puntos importantes también, que es, en cuanto al manejo de las hojas de cálculo, ajá, dentro de los resultados pudimos observar que se encuentran en un nivel uno, en un nivel bajo, y, para esto, se está considerando el hecho de que, con apoyo al Departamento de Orientación Educativa y Tutoría de la Facultad, ajá, se impartan cursos, este, reforzando, bueno, no solamente el uso de, de, pues, de las hojas de cálculo, ¿no?, sino también, pues, el uso de otras tecnologías, este, pues, que permitan, ¿no?, sobrellevar también este proceso de aprendizaje en los alumnos, además de que también es algo que, en algún momento se realizó una encuesta a, a empleadores, a ya egresados, y, bueno, dentro de los resultados también, pues, ahí hubo, este, bueno, o se identificó que, que en este caso los empleadores consideraban que los, a los egresados les hacía falta el manejo de este tipo de habilidades digitales, ¿no?, entonces, es importante retomarlo, considerarlo, y, bueno, implementarlo dentro de los cursos intersemestrales que la, que el Departamento de Orientación, eh, ofrece a, a la comunidad de la facultad, bueno, especialmente a los alumnos, y también reforzar en cuanto a lo que es, este, bueno, como áreas de oportunidad, eh, trabajar la parte de, eh, con los programas que se utilizan en la materia, ajá, porque, bueno, también se detectaron, pues, varias dificultades, y, eh, bueno, ahí reforzar en el sentido de que, pues, se les acerquen, ¿no?, materiales, se les proporcionen materiales como videos de cómo usar este tipo de, de programas, ¿no?, y, bueno, eh, profundizar en ellos. Eh, también como conclusión, llegamos al hecho de que el desarrollo de habilidades digitales vino a intensificar aún más durante la pandemia, vino a intensificarse más durante la pandemia, y que esto, bueno, nos lleva a, a pensar en que es muy importante siempre mantenernos actualizados. Pese a que ya existían cursos antes de la pandemia, bueno, eh, creo que eso fue de mucha ayuda para quienes lo, lo, lo tomaron, se dieron el tiempo, eh, se atrevieron, ¿no?, a seguirse actualizando, pero, bueno, también vimos durante la pandemia que hubo a varios que se, se nos complicaron, ¿no?, el uso de algunas de estas herramientas de apoyo, y que, bueno, que, que ahora que estamos regresando a esta modalidad híbrida, no lo dejemos de lado, no nos quedemos con lo que ya tenemos, sino que, al contrario, ¿no?, busquemos más opciones, sigamos actualizándonos, hagamos, eh, pues, lazos, ¿no?, de, de apoyo entre, bueno, aquí, por ejemplo, en la facultad, ¿no?, entre los mismos departamentos, compartir ideas, eh, como lo estamos haciendo en este espacio, ¿sí?, y, eh, pues, reforzarnos, este, esta enseñanza híbrida, y, pues, entre toda la comunidad docente. Muchas gracias por su, por su presentación, muy interesante. Aquí tenemos unas preguntas, eh, comenta Carlos Alberto Balcazar, para el desarrollo de la matriz de habilidades digitales, se consultó el estándar del ISTE para competencias digitales. Sí, de hecho, esta matriz fue creada, este, consultando varios estándares a nivel, pues, mundial, internacional, perdón, ajá, que, que tienen que ver con el desarrollo de habilidades digitales, de hecho, lo pueden consultar dentro de la misma página de la dirección de innovación y desarrollo tecnológico, ajá, está disponible para, pues, para todo el público, y ahí justamente se hace esta descripción detallada, digo, ahorita no me, no me lo sé todos, ¿no?, este, pero, este, sí, de todos los estándares que retomaron para que se desarrollara. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Comenta, eh, Jacqueline, que si la matriz de habilidades digitales tiene como referencia la matriz que está en Educatit. Es esa. Es esa. Muy bien. Este, igualmente, Jacqueline pregunta que si utilizaron estándares de Compactia, ISTE o ICDL. ¿Y a quién eso sí o no? No, es, pues, no, 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 no entiendo, ya también. Sí, ya digo que. Ok, muy bien. Este, hay unas, dos preguntas que van ligadas, eh, Roberto Rocha pregunta que por qué utilizaron dos plataformas que si consideraban que existen, por ejemplo, ventajas distintas, y la otra pregunta es por qué utilizaron Model y Classroom, que si no hubiera sido mejor solo una. Este, bueno, esa lo contesto yo. Realmente, cuando empezamos con la situación en línea, la capacidad de los servidores de la facultad para albergar nuestros cursos no era muy fuerte. Entonces, pues, ante la inmediatez de tener que seguir con la educación, yo elegí Classroom. Se me hizo un ambiente muy amigable tanto para docentes como para alumnos. Y yo de toda la vida, bueno, toda la vida, desde hace más de 10 años, trabajo lo que es Moodle para mis evaluaciones aquí en la facultad, ¿no? Entonces, a mí se me hizo mucho más fácil que me emigraran mis preguntas del servidor bien seguro de la facultad a donde estaba el aula de materiales que no tiene mucha capacidad para poder seguir las evaluaciones a través de Moodle. Y, obvio, también utilicé otras herramientas como fue los formularios de Google en emergencia, así como algunas actividades lúdicas como crucigramas o Cajú, ¿no? Que de entrada les encantaba a los alumnos. Bueno, complementando la respuesta de la doctora Guadalupe, también aquí pasa algo en la facultad. La facultad cuenta con Moodle, sí, pero tenemos dos servidores. Uno es dedicado exclusivamente, bueno, tres. Pero uno es exclusivamente dedicado a lo que es los exámenes, ajá, las evaluaciones. Y ese, justamente, tiene muchísima seguridad, ¿no? Entonces, bueno, o se podría decir que, pues sí, ¿no? Para que se puedan realizar los exámenes. Y, bueno, pero se les da la opción a los profesores de que también puedan utilizar Moodle para que, pues, gestionen ahí sus clases. Y, bueno, también las otras herramientas, ¿no? Que ahora, durante la pandemia, pues, la UNAM nos dio posibilidades también de usar, ¿no? En cuanto a las cuentas de obtener todos estos elementos que en algún momento, pues, llegan a ser o tienen un costo, pero en este caso, pues, se nos facilitaron, ¿no? Entonces, este, también, digo, porque así como la doctora Lupita, pues, hay otros profesores que están en la misma situación. ¿Por qué usar dos plataformas? Bueno, porque a veces para unos es más fácil utilizar otra plataforma como Classroom. Este, pero no podemos dejar de lado Moodle. No pueden dejar de lado Moodle porque justamente hay evaluaciones, los departamentales simplemente, ¿no? Que ahí sí están concentrados todo en Moodle por toda esta cuestión de seguridad. Porque, bueno, digo, no son así como 100% seguros y que nadie puede entrar, pero realmente es, pues, complicado que alguien lo pueda hacer, al menos que sea un hacker así, un alumno hacker súper bueno, ¿no? Pero, este, pero al menos, bueno, se tiene la certeza de que hay, pues, mayor seguridad en Moodle y se puede utilizar para la parte de la evaluación. Entonces, se ven como en esta necesidad, ¿no? De usar ambas plataformas, ¿sí? Pero claro que también tenemos profesores que solamente utilizan Moodle, que están muy casados con Moodle, ajá, y lo utilizan para todo. Ah, muy bien. Este, hay otra pregunta, dice, ¿es difícil saber cuánto del conocimiento se adquirió en línea y cuánto presencial? De ahí su interés por saber qué aspectos definieron cada nivel y además que si pueden conocer la rúbrica completa que utilizaron. Esa pregunta en sí fue muy, es evaluar la perspectiva del alumno. O sea, no utilizamos así como que alguna rúbrica en particular para ver cuánto fue, cuánto conocimiento fue adquirido en línea y cuánto fue en presencial. El siguiente paso que posiblemente les presentamos el año que entra sea justamente eso, ¿no? O sea, el hacer una rúbrica y una serie de evaluaciones donde veamos cuánto están adquiriendo en línea y cuánto están adquiriendo en presencial, ¿no? Y eso creo que parte de la solución y la idea para el siguiente año o el siguiente trabajo sea el desarrollo de esos instrumentos para poder medir eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hace ratito comentaban la diferencia que hubo al cambio de presencial hacia, de lo híbrido, más bien de lo híbrido a lo presencial. Que sintieron que bajaron los estándares o la, no se puede decir, el aprendizaje, el nivel de aprendizaje. Entonces aquí mi pregunta es si ustedes van a retomar esa parte híbrida junto con lo presencial. Al final, nuestra evaluación, bueno, a lo largo, fueron dos meses de educación en línea como tal. Después regresamos a las aulas donde ya la exposición, pues era en el salón de clases, las prácticas en el centro de cómputo. Sin embargo, seguimos manejando toda la parte de tecnologías de la educación, de TICS, que estuvimos trabajando durante la etapa en línea completamente. Entonces, en realidad, por eso nuestra modalidad fue híbrida, ¿no? La mayoría de las herramientas, lo único que cambiamos fue el Zoom por el salón de clases y el Zoom por nuestro centro de cómputo, ¿no? Para las prácticas. Pero se siguió utilizando Classroom, se siguió utilizando Moodle, se siguió utilizando Telegram, todas las herramientas que les mencionamos, ¿no? Ya contamos en las clases, ¿no? Y que seguimos en las aulas. Claro. Entonces, por lo que podemos ver es que realmente es un gran beneficio esta parte tecnológica, ¿no? Tenerla a la mano. Así es. Muy bien, pues les agradezco mucho su tiempo. Fue una exposición muy interesante, sobre todo por ese lado, ¿no? De la que es la zootecnia, de la veterinaria. Muchísimas gracias, les invito a seguir con nosotros en Telegram y para que puedan seguir viendo los comentarios y las preguntas que hayan quedado ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.